Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo acá a compartir la mesa con Julia y Sebastián a contarles un poco... Leonardo, perdón, viste, ya le cambié el nombre. Está, bueno, ya le cambié el nombre. A contarles un poco lo que hacemos los docentes en la Facultad de Psicología. Y la importancia que le damos a entender los conceptos de discapacidad a lo largo de la carrera. Parto de la base en lo personal y comparto con el equipo docente del programa de discapacidad y calidad de vida de que me parece como no oportuno que un psicólogo egrese de esta casa de estudios sin tener al menos una idea de qué se trata el tema de la discapacidad. No digo que se dedique, como lo hacemos algunos, pero, bueno, nada, me parece que esto que decía Alejandro hoy, con el que fuimos compañeros de generación, soy de la generación 96 igual que Ale, soy vieja, somos de la misma generación. Y creo que es importante esto de poder entender como psicólogos, trabajamos con humanos y es importante entender esto. Yo un poco lo que les voy a presentar es en el marco de donde nos movemos nosotros. Nosotros, yo en particular, junto con Julia, pertenecemos a lo que se llama el Instituto de Fundamentos y Métodos, donde se inscribe el programa de discapacidad y calidad de vida. Que yo les traje los objetivos para compartir con ustedes, porque a veces estas cosas están colegadas en la web, están inaccesibles y no las leemos, y me parece importante traerlas. Leo un poquito y comento. Los objetivos generales es construir un grupo académico de referencia en temas vinculados a discapacidad y calidad de vida. El otro objetivo es promover la formación en investigadores de calidad en la temática, tanto a nivel de grado como de posgrado. Y el tercero, aportar a la formación de profesionales que puedan dar respuesta a una oferta laboral en desarrollo. Me parece como importante, digo, que de alguna manera se conozca que hay un programa que se ocupa de estos temas y que intenta trazar una línea o hacer un trayecto en la carrera en lo que tiene que ver. Somos varios docentes que estamos en esto. Si no recuerdo mal y cuento, somos siete, ocho, siete. Ahí va. Y cada uno que tiene como un desarrollo diferente, lo cual justo ahí está entrando Beatriz Falero, no la voy a dejar de... Ahí va, están llegando, que también pertenece al programa. Y cada uno de nosotros hacemos como desarrollos diferentes, todos complementarios y que tienen que hacen a lo que es el tema de la discapacidad y la psicología, o la psicología, la discapacidad, o debates como la psicología de la discapacidad, que también es otra temática diferente. La preocupación, la encargada en este momento del programa es la decana de nuestra facultad, que además de su labor de gestión, tiene su responsabilidad docente como grado cinco de nuestro programa, que es la que nos conduce, nos guía y nos ordena un poco. Y bueno, y un poco la idea de esto es poder tener como una formación o poder brindar a los estudiantes de psicología una formación en el área de la discapacidad. En cuanto al hacer, y tiene que ver esto con los objetivos específicos, que es la otra de APO, dice así, producir conocimiento de la psicología para el abordaje de la discapacidad, aportes teóricos prácticos de la disciplina al campo de problemas. Yo creo que este es uno de los objetivos específicos que hemos ido desarrollando con mayor profundidad en la mayoría de los cursos. Intentamos como de alguna manera transmitirle al estudiante cómo abordar esta situación. Esto que planteaban las compañeras que estaban sentadas en esta mesa como parte de la experiencia de ser y de tener una inclusión en la facultad de psicología. A veces abordar ese tipo de situaciones no para todos es conocida y de alguna manera es importante poder también comprender que la inclusión pasa por ese tipo de abordajes. Otro de los objetivos específicos es aplicar, adaptar y desarrollar materiales y métodos de investigación psicológicos para el estudio de la discapacidad y la calidad de vida. Esto es una de las cuestiones que ahí Julia ha hecho un gran aporte en lo que tiene que ver con adaptar y desarrollar. Hemos trabajado con algunas escalas que traemos de otras partes del mundo que se van como haciendo acá en la parte de adaptación e investigación para poder aplicar y comprender de alguna manera algunos fenómenos que tienen que ver con, o sea, como fenómenos de estudio, como lo específico que tiene que ver directamente con la discapacidad. El otro objetivo específico es desarrollar una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial para el abordaje de la discapacidad como práctica de intervención desde el modelo ecológico de desarrollo humano y postula Brofenbrenner, que es uno de los autores que habla justamente de esto del modelo ecológico del desarrollo. Se intenta trabajar desde el programa de forma interdisciplinaria e intersectorial. No en vano, ahora les voy a mostrar algunas prácticas que tenemos donde compartimos con otras instituciones el tema de un abordaje diferente y también de poder interconectar sectores sociales para poder dar respuesta a algunas personas que a veces, por ejemplo, concurren a la institución a solicitar ayuda o a solicitar atención de tipo psicológica. El otro objetivo es profundizar en la producción conceptual y metodológica del concepto de bienestar subjetivo como componente central de la calidad de vida. Esta es una línea que cuando hacíamos la evaluación nos quedaba un poco renga, pero sí que hay las compañeras de, sobre todo María José, ha trabajado mucho en esta línea de lo que es calidad de vida y que intentaremos profundizar más, porque nos parece que el concepto de bienestar hay que trabajarlo un poco más en profundidad. Y el último de los objetivos específicos es el de articular los estudios sobre calidad de vida y discapacidad vinculada a distintos ámbitos, la salud, la educación, el trabajo y la recreación. Esto tiene que ver más que nada con la aplicación práctica de los conceptos y la posibilidad de pensar en una inclusión plena. Por lo tanto, desde ese lugar es el marco de alguna manera en que nos movemos los docentes de este programa. Bien, la siguiente diapo habla ya un poco más de lo personal. Yo voy a hacer un recorte, les advierto esto porque me parece importante, un recorte de mi trayectoria en el programa. Yo ingreso al programa en el año 2012, por lo tanto el recorte es un poco corto, pero bueno, por lo menos muestra la situación, cómo está. Yo pongo discapacidad y salud mental y los estudiantes de la Facultad de Psicología me miran con cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Esquizofrenia y discapacidad, divague. Y yo les digo, no, no, hay que poder pensar desde otro lado y a veces les cuesta pensar desde este lugar. Entonces yo les traje, digo, simplemente una frase nada más de lo que se entiende por discapacidad y dice que por discapacidad se entiende la relación negativa entre una condición de salud de la persona y su entorno social. Esto es lo que lo plantea la OMS en el año 2001. Por lo tanto, pensar que una persona con esquizofrenia esquizofrenia tiene o no tiene relación negativa con el medio. Y esa es mi pregunta. Y desde ese marco, en realidad, es de donde yo me muevo. Pienso que una persona que tiene una condición de salud afectada, como puede ser la esquizofrenia, un trastorno bipolar, cualquiera de los trastornos graves, genera una relación negativa con el medio, porque yo me pongo a pensar en términos educativos, si una persona con esquizofrenia viene a la Facultad de Psicología va a tener dificultades para poder acceder de otro tipo al que planteaba el panel anterior. Y para eso hay que, por lo menos, poder tener una especificidad para atender a estas personas. No solo para la inclusión educativa, también para la inclusión laboral, que es una de las áreas donde hemos ido desarrollando también ampliamente a través de los servicios. Y luego, que acá me quedó doble, porque en realidad era la última, la que vale, valoración del funcionamiento para planificar el abordaje. Ah, no, me quedó una sola, me quedó doble acá. Acá, en los apuntes míos me quedó. En realidad me refiero a la valoración del funcionamiento para planificar un abordaje. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la adaptación de las técnicas. Muchas veces las técnicas se utilizan solamente para valorar y otras para poder planificar un abordaje centrado en la persona. Y eso es un poco, muy esquemáticamente, porque no es la idea, sea el marco, paraguas, como siempre dice María José, en el cual nos movemos para poder comprender esto. Bien, desde este lugar, ¿qué hemos hecho? Y planteo ahí la presencia en el plan de estudio. De vuelta, hago un recorte desde mi participación en el programa. Entre el año 2013 y 2014 se dictó un curso optativo en el ciclo de formación integral, CFI quiere decir formación integral, de psicología y discapacidad. Ahí empecé mis primeros pasos docentes, acompañada en aquel momento, ya hoy jubilado, profesor Eduardo Sibori, que fue docente mío y además fue docente docente, todo junto. Y ahí empecé a trabajar en esto de unos cursos optativos con recién iniciado el nuevo plan de estudio, que era todo nuevo para nosotros, complejo para comprender en mi lógica. Yo soy plan 88 y era complejísimo para mí poder entender qué significaban estos optativos. Y ahí participaron aproximadamente en los primeros dos años, yo no quiero mentir y capaz que ahí Luciana, pero creo que eran como 60 estudiantes más o menos, eran grupos más chicos que los de ahora. Y tuvimos ese seminario durante dos años seguidos. En el año 2015, ahí me animé a alargarme sola y empecé a hacer aquello que tenía que ver más a lo que me dedicaba, que tenía que ver con otro curso optativo en el ciclo de formación integral también, sobre inclusión laboral y personas con discapacidad. Este es un tema que no ha sido muy abordado, en la facultad, yo a veces me siento un poco sola, no les voy a decir que no, me siento medio como que en el muro de los lamentos, pero sí, ha sido como un tema poco abordado, pero me parece importante poder pensar este tipo de la inclusión plena. Soy de la idea de que las personas con discapacidad, para mí, tienen los mismos derechos y deben tener accesibilidad también al empleo como cualquiera de nosotros, entonces, como cualquier persona. Por lo tanto, es importante poder conceptualizar estas cosas y poder ver cómo un psicólogo puede aportar a lo que es la inclusión laboral. Luego, en el año 2016, ya en el ciclo de graduación, empecé con un seminario que se lo titulé Rehabilitación en Salud Mental e Inclusión Laboral. Y acá les voy a contar una cuestión personal, me acuerdo que estaba súper dudosa de qué título ponerle al seminario. Y yo decía, digo, si yo pongo esquizofrenia, estoy cambiando el paradigma, si yo pongo rehabilitación, estoy hablando de un paradigma médico, si hablo de la inclusión laboral. Y entonces, me vienen un montón de dudas, pero al mismo tiempo, si yo ponía discapacidad psicosocial, ¿cómo podía llegar a sentir la facultad de psicología? Digo, no van a entender nada, no van a entender nada. Entonces, me voy a re-frustrar porque voy a tener cero estudiante. Entonces, dije, no, entonces voy a hacer esta cosa horrible de este nombre, que en términos teóricos es espantoso, porque rehabilitación responde a un modelo, porque inclusión laboral responde a otro modelo, y porque son incongruentes los dos modelos, pero sin embargo, fue la manera de decir, bueno, que los estudiantes entiendan de qué estoy hablando. Y creo que estas cosas son las cosas que tenemos que ir como profundizando y como de alguna manera ir como generando mayor conocimiento sobre esta área. Bien, esto en cuanto a cursos optativos. En cuanto a las prácticas, desde el año 2012 hasta el 2013 estuvimos, o sea, en realidad es anterior. Allá veo a Delia, que Delia arrancó con esta práctica de valoración de la discapacidad. No, o sea, ¿cómo era? Servicio de atención a la discapacidad y sus familias. Era así, 2000, no, ¿90? Allá por el año 2005, no, Delia, antes de eso. Sí, antes, Delia, no digas que no. Sí, es como, yo creo que es como del 2000. Me parece que es como del 2000, aunque tú eras una niña. Bien, seguí siendo una niña. Donde empezó ese servicio que era un servicio de atención a personas con discapacidad y sus familias, que luego a lo largo del tiempo se fue transformando. Y la transformación esa tuvo que ver con múltiples cosas. Entre los docentes que fuimos ingresando al programa, entre los cambios de modelo que se fueron dando en ese momento. Yo creo que en el área más teórica, en el 2001, cuando aparece la CIF, ahí hay un corte, digo, importante, un cambio epistemológico, ¿verdad? De la visión de la discapacidad. Y creo que también este equipo docente también fue sufriendo estos cambios, viviendo estos cambios y transformándose, ¿no? En esta cuestión. Pero bueno, yo ingreso al servicio este, que ya venía de mucho tiempo. En el 2012, hasta el 2013, trabajamos en valoración de la discapacidad, que era algo que los estudiantes llegaban y te decían, y yo me anoté porque era el horario que quedaba y acá quedé, ¿no? Entonces, el estudiante percibía como eso de que no sé a qué venimos, ¿no? Entonces, uno tenía que como que remontar, ¿no? Desde ese lugar de que no sé ni por qué. Era el cupo que me servía el horario y bueno, y entonces acá estoy. Luego se empieza a dar como movimiento. Yo creo que ahí se empieza a dar, porque contaban los docentes que tenían más tiempo en el programa, digo, que antes era peor eso, que venían porque, bueno, yo qué sé, porque le habían dicho que ahí había un servicio y tenía que tener, ¿no? Es el servicio aprobado para recibirme. Se entra a generar como un movimiento donde el tema de la discapacidad empieza a entrar en la currícula y de alguna manera los estudiantes empiezan como a recomendar entre ellos mismos la posibilidad de tener formación en esto, ¿no? A partir de ahí arrancamos en el año 2014 con María José en una práctica nueva que tenía que ver con la inclusión laboral pensada más que nada en tener talleres de empleabilidad y de estimulación cognitiva para personas, básicamente las que solicitaban asistencia, las que solicitaron y siguen solicitando asistencia en la Facultad de Psicología, en el anexo de Mercedes, que son personas que tienen discapacidad intelectual, alguna con discapacidad psicosocial, pero básicamente son las personas que hasta el día de hoy sostenemos desde hace cuatro años en estos grupos de empleabilidad. Algunos han tenido experiencias de inclusión laboral, otros que de repente la han perdido y han vuelto al grupo, por lo tanto estamos funcionando como un grupo de referencia y de soporte para estas personas que, bueno, que están en esa búsqueda, el mercado laboral es complejo, no vamos a entrar en el tema, pero bueno, es así como lo vamos manejando. Esta práctica es la que se mantiene hasta el día de hoy, ha cambiado el nombre, este año se llama discapacidad de trabajo, pero bueno, pero en definitiva venimos como un poco por ese lado. Desde el año 2017, todo el equipo del programa, de forma coordinada, está llevando a cabo dentro de la UCOMAS, una de las optativas dentro de la UCOMAS, que se llama psicología y discapacidad, que ahí en esa materia estamos dando clase de todos. Ahí va, vamos variando, los estudiantes se aburren de vernos, no se aburren de vernos, digo, porque vamos variando exactamente. Ahí va. Bien, esto es un poquito la presencia y de vuelta, el recorte personal, digo, pero esto tiene muchos más años en la facultad, digo, o sea, hace años que se viene dando una trayectoria. Yo, los pros que veo a esto es, sí, la formación, la contra que le veo es que se llega recién en ciclo integral, en un quinto o en un sexto semestre a tomar contacto con el área de la discapacidad. Esto es algo que cuando se hizo el cambio del plan de estudio, se peleó por tener en los primeros años de la carrera, en el ciclo de formación inicial, algo de la discapacidad, por lo menos una primera información, pero bueno, no tuvimos suerte, perdimos en esa, y bueno, y en realidad el estudiante que quiere hacer un trayecto en la discapacidad, accede recién desde el ciclo de formación integral. Bien, por último, que me parece importante, los trabajos finales de grado. Con el cambio de plan, lo que se ha dado es que muchos estudiantes que llegaron a estas prácticas y que en realidad venían porque les quedaba bien el horario o porque no tenían mucha idea, se enganchan, por decirlo de alguna manera, en la temática, les interesa, se sorprenden, reconocen como una forma de intervención o como un área de trabajo nueva, desconocida hasta ahora, a pesar de sus cinco años de carrera o cuatro, depende el plan, y se sorprenden y dicen, wow, me interesa esto, quiero profundizar, entonces empiezan a buscar las tutorías dentro del área de la discapacidad. Esto me parece que también es importante porque, bueno, de alguna manera creo que el TFG, el trabajo final de grado, es algo como la frutillita de la torta del día que me voy a recibir y ponerle pilas a esto de la discapacidad me parece importante. Por eso tenemos mucha producción, si ustedes se fijan en el sistema, hay un montón de trabajos de finales de grado referidos al área de la discapacidad, lo cual valoro de forma importante. A veces no damos basto con las tutorías, pero está bueno eso, prefiero tener muchas y no que no exista el tema. ¿Qué considero en términos personales? Que los estudiantes hacen un trayecto en discapacidad. Aquellos que arrancan de repente, porque a veces el mismo estudiante recorre, pasó por el ciclo integral por uno de estos cursos optativos, luego pasa a la práctica y luego termina con el TFG. Por lo tanto, si bien en la segunda fase de la carrera lo termina haciendo, pero me parece que es importante que exista, por lo menos, hay unos cuantos estudiantes. Yo quise cuantificar y la verdad no, pero calculo más o menos que entre los cursos optativos, unas 500 personas recibieron al menos información sobre el tema de la discapacidad. En cuanto a las prácticas, en este corto tiempo, capaz que son muchos menos, porque las prácticas son de menor cantidad de estudiantes, pero capaz que hay 30 personas o 40 personas que recibieron información y que vivieron el abordaje en la discapacidad. O sea, cómo se trabaja con las personas en situación de discapacidad. Y creo que de alguna manera aportamos a un trayecto que si bien no es en la numerosidad de nuestra facultad, en los 2.300 de ingreso, no es un gran número, pero sí me parece como un número importante para eso. Por mi parte, nada más. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Capaz que en algún momento, si el niño empieza a llorar, voy a tener que cortar e ir a rescatarlo, pero ¿estamos bien, Lili? Perfecto. Bien. Bueno, yo siguiendo lo que planteó Rosy, mi interés era ver como más o menos el proceso que tiene el docente cuando quiere transmitir algo sobre discapacidad. Se me ocurrió pensar en escenarios posibles. Entonces, quiero primero contarles específicamente el convenio en el que yo trabajo y luego pensar en esos escenarios de transmisión de lo que es el trabajo con discapacidad. Entonces, algo que Rosy dijo hoy y es, bueno, la primera pregunta que se le hace a los estudiantes es si esta es tu primera opción para un poco ver si hay interés. Y si la primera opción fue por horarios o por contenido, digamos. Y uno empieza a ver ahí qué interés hay. Y si al final de la práctica, la experiencia con el estudiante, uno logra motivar o desmotivar. Luego es si han trabajado con discapacidad. Y la otra pregunta es si hay familiares con discapacidad. Y estas dos preguntas son importantes. Primero porque el han trabajado con discapacidad, a veces colabora, ayuda a pensar la discapacidad con otras experiencias. Y a veces generan como construcciones sobre la discapacidad que están armadas en función de la necesidad que surgió en la realidad. Por ejemplo, personas que han trabajado en CAIF o son educadores que la realidad los ha interpelado y tuvieron que aceptar en sus espacios, por ejemplo, estimulación oportuna o más inicial, niños con discapacidad y tuvieron que, con las herramientas que había en la vuelta, poder construir una estrategia de trabajo. Entonces, esas construcciones sucedieron de la realidad, quizás con algún contenido más de formación, otros menos. Pero esas veces son colaboradores, son facilitadores para el trabajo y a veces son barreras, a veces complican la tarea. Pero esas cosas, esas construcciones o construcciones o estimular esas cosas, esos procesos que tuvieron estas personas, los estudiantes en su espacio laboral y familiar, son parte de las cosas que uno tiene que saber con las que va a trabajar. Específicamente, en el convenio de la práctica que yo trabajo, tiene estas cuatro líneas. Tiene una instancia práctica con la técnica que se utiliza en esa entrevista, que se me dirige en realidad a una conversación que se plantea con las personas de la tarjeta de gestión, las que van a gestionar la tarjeta social de discapacidad, la Intendencia de Montevideo, donde se da una conversación y también en esa conversación hay dos objetivos que tiene el estudiante. Uno es llenar un formulario sociodemográfico de información sobre salud, educación, trabajo. Y otro, aplicar un instrumento de valoración que se llama Judas, que es de la OMS, que valora la discapacidad. Entonces, en la conversación tiene esas dos tareas el estudiante. Luego tiene una instancia semanal de supervisión, donde se discute el marco teórico, instrumentos, la discusión de casos específicos. Hay una parte como más de gestión de la información técnica, que es la construcción de historias clínicas, la corrección de informes. Y luego el trabajo final, no el trabajo final de grado que planteaba Rocío, sino un trabajo final de la materia, digamos. Esas son las instancias que tienen los estudiantes. Esas son las cosas formales que tiene el estudiante y el docente como para acompañar. Pero entonces se me ocurrió pensar, bueno, en ese trayecto, teniendo esas obligaciones, las dos partes, el estudiante pregunta, el estudiante se responde, pero también el docente hace ese ejercicio. Y se me ocurrió pensar esto en, mi cerebro funciona así, les pido disculpas, pero un cuadrito donde son los escenarios de posible diálogo entre el estudiante, el docente y la instancia de trabajo con discapacidad. Entonces, vamos con el primer escenario, que es situaciones concretas, respuestas concretas. Entonces, piensen, esto es, yo cuando trabajo con discapacidad o cuando intento trabajar con estudiantes en la transmisión de conceptos y formación de recursos en la salud con respecto a la discapacidad, hay situaciones pedagógicas o preguntas concretas que tienen los estudiantes. Y, por ejemplo, es cómo se dice, cómo se refiere uno a la más básica, la del momento cero. Entonces, hay un trabajo de construcción, de construcción y de trabajo de prejuicios. O no. O hay de habilitación a que los procesos de los estudiantes ya han tenido, ya vienen teniendo ellos, y que son los correctos, los válidos, los que el programa considera como tal. El programa ha tomado una decisión, marco teórico, SIF, se considera las definiciones de la discapacidad de la OMS. O sea, el programa de discapacidad tomó una definición en relación a un modelo, a la perspectiva de derechos. Entonces, en ese sentido es que uno transmite con un estudiante los conceptos. Entonces, cuando preguntan cómo se dice, es una pregunta concreta, o bajo qué paraguas que, como dice María José, bajo qué marco se maneja el técnico, hay una respuesta concreta. Tal. Marco teórico, los modelos, el modelo social de discapacidad, las perspectivas de derechos, hay referencias institucionales que los técnicos nos dan respaldo para trabajar en discapacidad. Entonces, me parecía que en un primer momento al estudiante se le dan un marco concreto de respaldo técnico para trabajar. Cosa no menor. Más en el campo de la psicología que tendemos a abrir. Luego hay situaciones diversas que también tienen respuestas concretas. O que el docente o que la formación le puede dar una respuesta concreta. Por ejemplo, el caso de la esquizofrenia de Rossi, que en esta entrevista, imagínense un estudiante avanzado ya, pero que se enfrenta a una entrevista con una persona con una esquizofrenia que puede ser que no haya visto ninguna instancia práctica antes. Y tiene, sí, un montón de ideas de lo que es una esquizofrenia, pero quizás no ha estado con nadie con una esquizofrenia. Y han tenido instancias de entrevistas de dos personas con diagnóstico de esquizofrenia que tienen situaciones totalmente distintas. Entonces, el estudiante ahí empieza a empezar a pensar por qué esto pasa. Si hay una descripción única, el DSM-5 dice que la esquizofrenia es así. Y acá comienza el trabajo con la diversidad. Y la aceptación de las cosas desde la diversidad. Entonces, como yo docente doy respuesta o como los respaldos técnicos dan respuestas concretas, existen. Hay un trabajo desde la severidad. Se puede decir, este resultado da o este porcentaje de discapacidad es tal, refiere a tal, tiene determinadas necesidades de apoyos concretos. Su situación de discapacidad tiene habilidades y tiene fortalezas de esta persona. Por lo tanto, una estrategia, el diseño de abordajes funcionales puede empezarse desde ahí. Se puede promover la autonomía. Hay instrumentos de valoración y desempeño. Es decir que hay situaciones diversas, pero igualmente en la formación se pueden dar respuestas concretas y se puede apoyar al técnico de la formación concreta, de forma concreta. Después, el tercer escenario es que situaciones diversas, pero no está mal tener respuestas diversas. O hay que estimular la respuesta diversa también. Entonces, la pregunta que se hacían los compañeros del PROREM, ¿por qué esta persona llega a esta situación hoy? Quizás para la valoración de discapacidad no es necesario porque eso quiere saber el hoy, necesita el instrumento de medición. Pero para entender la situación de la persona con discapacidad, sí me tengo que preguntar esto. Y al psicólogo eso no le da mucho miedo porque se basa en la pregunta de por qué una persona está hoy acá. Y con las situaciones de discapacidad es lo mismo. Y yo, para poder proyectarme o poder pensar cómo trabajo con una persona con discapacidad o cómo diseño una estrategia de abordaje, tengo que pensar en esa pregunta y en los deseos, en las posibilidades y en el interés que tiene la persona, su familia, sus referentes, para poder mejorar la calidad de vida, que es el objetivo específico. Entonces, hay que tener una cantidad de cosas a mano. Por ejemplo, las guías y las prestaciones y los servicios caen en la vuelta. Entonces, yo tengo situaciones diversas y tengo respuestas diversas. Y ahí tengo que manejarme en la creación de estrategias. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea que al estudiante, por ahora le voy diciendo, ante situaciones que vos las tenés claras, que son claras, que son preguntas concretas, yo te puedo preguntar, te puedo responder cosas concretas, te puedo dar un respaldo concreto, técnico, y a su vez te puedo decir, pensémoslo, y va por todo este matiz de respuestas posibles. Y hay que tener la capacidad de poder recibir eso, ¿no? Tener como una especie de gimnasia en poder pensar así. Y tenemos situaciones concretas que tienen respuestas diversas. Por ejemplo, en el caso específico de algunas prestaciones, no corresponde. Y ese es un trabajo que también tiene que hacer el docente y que tiene que estimular en los recursos, en los estudiantes, en este sentido, que es trabajo con la frustración y la búsqueda de alternativas. Entonces, yo puedo ver algo concreto y no tener una respuesta clara, por ejemplo. Y eso me obliga a mí a trabajar desde la creatividad. Entonces, si yo me propongo trabajar con estudiantes o transmitir lo que sé y formar estudiantes y futuros psicólogos que van a trabajar en el campo de la discapacidad, desde esta perspectiva, voy a tener que trabajar con prejuicios, voy a tener que trabajar con los convencimientos, por ejemplo, en las cuestiones que el programa ha decidido. Esta es la definición de la discapacidad que se asume. Con la frustración, con la rabia, porque a veces las situaciones que trabajan los compañeros estudiantes en específicamente, por ejemplo, la intendencia, generan una situación de vulnerabilidad, de rabia, etcétera. Pero tengo que estimular la creatividad y la satisfacción que produce el trabajo y los logros que pueden dar en un diseño adecuado, ajustado para las personas con discapacidad. También quiero agregar lo que planteaba Rossi hoy, de que en realidad, luego de cada instancia práctica, cada año, los trabajos finales de grado se multiplican, o sea que es una suma de esa responsabilidad, que tiene que tener aparte la capacidad de poder transmitir de que en realidad trabajar en el campo de la discapacidad en realidad es tener herramientas para poder que se apliquen a otros lugares. No es trabajo solamente en el campo de discapacidad, las herramientas que transmito solamente se aplican ahí. Este psicólogo que como decían los compañeros que hasta en lo clínico van a poder trabajar en la discapacidad, se les aparecen, es necesario transmitirlo así. Esto es una caja de herramientas y debe ser aplicado para el trabajo con discapacidad y de las personas sin discapacidad en cualquier ámbito. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes para todos. Antes que nada quiero agradecerle a Rosina y a Julia por permitirme participar en esta mesa. Es un grato placer para mí, también a Lilian de la comisión por considerar pertinente que estuviera participando acá. Bueno, mi nombre es Leonardo Torres, soy estudiante de grado de esta facultad y bueno, estoy acá por participar en la escuela de verano este año y bueno, venía a comentar un poco mi experiencia. Bueno, la escuela de verano son cursos extracurriculares que se realizan año a año aquí en Facultad de Psicología y bueno, este año se abordó la temática de la accesibilidad y la inclusión educativa. A ver si está. Venimos a pasar atrás. En total participaron un total de 60 estudiantes, 30 estudiantes y egresados de acá de Udelar y 30 estudiantes y egresados en su mayoría de la región, tanto de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, lo cual generó un ambiente de trabajo de un nivel muy bueno, muy alto al menos tanto en el aula como luego por fuera. El modo de evaluación fue en trabajos en equipo en el aula y bueno, luego reflexiones individuales y personales de manera domiciliaria. Bueno, un poco los objetivos que se intentaron abarcar aquí en la escuela fueron tres. Uno más. Ese mismo. Bueno, uno fue debatir en torno a las perspectivas teóricas sobre la inclusión educativa. El otro fue perdón, no estoy acostumbrado. Problematizar en torno a la formación universitaria sobre la inclusión educativa y visibilizar y conocer buenas prácticas y líneas de desarrollo a nivel nacional y regional sobre inclusión educativa. Bueno, quizás que para el primer objetivo estuvo presente María José Bañato, que es decana de facultad, para quien no la conoce. Bueno, cuando repasaba mis apuntes veía que tenía muchas preguntas anotadas y una de las que dejó, que me parece que es una pregunta que está buena traerla, es si todas las personas tenemos las garantías de acceso a la educación. Es decir, creo que es una pregunta que se puede hacer hoy, mañana y tiempo después, ya que siempre es pertinente preguntárnoslo. Y bueno, ya traía un poco lo que son los niveles de responsabilidad en el acceso a la educación, tanto en las instituciones. Bueno, estuvo también Karen Moreira, comentando un poco sobre el desarrollo intelectual, sobre la discapacidad intelectual en base al desarrollo. También dejaba preguntas abiertas como cuáles son las especificidades que necesita la educación para atender a personas con discapacidad intelectual. Hoy hablaba un poco de la creación de las escuelas especiales aquí en Uruguay que atendían un poco al desarrollo intelectual del niño. Bueno, también estuvo Sandra Katz, que es una profesora argentina que de una manera muy buena ingresó y preguntó de entrada quién conjugaba el verbo incluir, quiénes son los que incluyen. Entonces, como bueno, problematizaba un poco a ver quiénes éramos nosotros para decir que estábamos incluyendo, desde dónde nos parábamos para hablar de inclusión. Bueno, estos fueron como más que nada los temas que se fueron abordando para dar respuesta a la perspectiva de desde dónde nos paramos para hablar de la inclusión hoy en día. El segundo objetivo que fue problematizar en torno a la formación universitaria, estuvo presente también María Noel Míguez, que trajo para mí uno de los mejores cursos que transité a la escuela de verano, es una construcción social de la discapacidad desde una mirada de colonial, trayendo un texto de Aníbal Quijano con unos conceptos muy buenos aquí vertidos. Bueno, daba un poco la postura de dónde posicionarnos para hablar de modelos demarcatorios, ya sea modelo médico, modelo social. Bueno, desde dónde miramos la ideología de la normalidad, tanto la persona normal como anormal. algo de lo que más me quedó resonando fue lo que ella denominó como el proceso de invisibilización, visibilización, invisibilización, en lo que son las cuestiones de las adaptaciones para la inclusión educativa. Bueno, estuvo también Andrea Viera, es magíster de aquí de facultad, ella trabaja con el Index for Inclusion, bueno, estuvo comentando un poco de lo que se venía realizando aquí en Uruguay. Bueno, también, para no dejar afuera a Beatriz Falero, que estuvo implementando el modelo de quinta dimensión, acá comentando cuáles habían sido las formas de incluir este modelo, que es basado en el aprendizaje colaborativo a través de TICS para el aprendizaje. Y bueno, para dar cuenta del último objetivo que se abordó de conocer estas buenas prácticas y líneas de desarrollo a nivel nacional y regional, se presentó el proyecto Da la Vuelta, que es un equipo interdisciplinario con, si no me equivoco, tenía una trabajadora social, una psicóloga, un ingeniero y un arquitecto que hacían productos para personas con determinadas dificultades, se basaban en dos conceptos como el diseño universal y los ajustes razonables, es decir, hacer un producto que sea usable para todos a través de un diseño universal y bueno, si no, a través de un ajuste razonable poder hacer una modificación en lo que será el producto. Bueno, esos fueron un poco los tres objetivos que se planteó la escuela de verano que a mi consideración se pudieron abordar. Bueno, una más. Bueno, esos son los cursos que algunos de los que se dictaron. Bueno, estos fueron referentes del curso los cuales estuve nombrando. No nombré a Sandra Lee Martins y Rosina Bortolini que son de la Universidad Estadual de San Pablo que bueno, lo que permitieron es esto de qué pasó después. Sandra Lee Martins abrió una propuesta para quienes quisieran presentar un artículo para publicar en la revista Diálogos y Perspectivas sobre Educación Superior por lo cual con una compañera que hoy no está aquí está en México pasando muy mal realizamos un artículo para dar cuenta un poco de, decimos como un relevamiento de los procesos de inclusión realizados aquí en Facultad de Psicología en torno a tres niveles de accesibilidad física, comunicacional y curricular y bueno, dimos cuenta un poco de lo que hablábamos hoy de los protocolos de actuación tanto de la creación del programa de la renovación de la enseñanza y la comunicación de la Comisión de la Comisión de Inclusión Educativa bueno, cerramos el artículo con un apartado con las barreras percibidas por los estudiantes y los posibles caminos para lograr una cultura institucional inclusiva bueno, esto fue un poco la reflexión ya una más bueno, estas son algunas imágenes de la escuela de verano por suerte fue en febrero y no todas fueron en el aula hay una en la playa también muchas gracias bien, te vamos a presentar para el cierre de la mesa la decana de la Facultad de Psicología de más grado 5 de Discapacidad que me parece como importante todo su desarrollo investigación académico ha sido en esa área bueno, buenas tardes bueno, nada, disculpen que pude venir recién porque está sesionando el consejo de hecho no terminó y bueno me vine antes feliz de venirme en realidad prácticamente lo que han presentado acá tiene que ver con este proceso que venimos realizando en la facultad pero que no es independiente de lo que se viene realizando en la universidad queremos señalar acá veo a gente del ISEF veo a Meme de Ciencias Sociales es una temática que viene por suerte impregnándose en la universidad aunque todavía en forma lenta nosotros podemos decir que venimos trabajando en el tema de la discapacidad desde el año 2000 o un poquito antes empezamos con un a partir de un convenio que hasta el día de hoy mantenemos a pesar de los cambios políticos se ha mantenido que empezó siendo un convenio para atención psicológica a personas con discapacidad y su familia y siempre decimos que es a partir de conocer la situación de las personas y sus realidades es que nos metimos como a hacer políticas nos metimos con la dimensión política la discapacidad porque obviamente los psicólogos tratamos con el sufrimiento o con las cosas que queremos cambiar o con lo que vivimos problemático y evidentemente que cuando venían personas en situación de discapacidad los problemas no eran en el entorno intrasíquico sino que el mayor sufrimiento tiene que ver con no poder desarrollarse en la vida como uno quiere o para sus hijos no poder elegir a qué escuela ir o no poder elegir qué quiero estudiar o no poder elegir en qué quiero trabajar y en ese sentido obviamente la dimensión política nos empezó a preocupar y hoy es muy difícil para mí hablar en el ámbito capaz que académico hablo de lo político y en el ámbito político hablo de lo académico porque es una interrelación que que bueno que lo que atañe a la vida de las personas no se puede diferenciar en ese sentido este hoy el facebook me recordaba a seis años una foto de la marcha prácticamente las mismas personas y eso está bueno porque quiere decir que la gente que ingresa en la temática no se va después sigue continúa y eso es lo que hemos querido hacer por lo menos desde el programa de discapacidad y calidad de vida que veo a Bea a Dinora es ir siempre decimos a la vez que ir incluyendo la temática en lo curricular es ir militando es ser activista en este sentido en el sentido de llegar a más gente y en el sentido de poder cambiar la cabeza con esto porque muchas veces en esta formación disciplinaria que tenemos decimos bueno de qué se encargan los psicólogos y los psicólogos en general están muy asociados a los temas que son de salud mental o de sufrimiento psíquico como se llama y en general partimos de la base que bueno hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos las cosas cómo las comprendemos cómo las sentimos y eso en parte también tiene que ver con la tarea de nuestra disciplina y en ese nivel muchas de las evaluaciones que nos hacen los estudiantes cuando terminan los cursos más allá de la nota que se sacan o que se saquen tienen que ver cómo con ese proceso de transformación de concepciones de ideas obviamente estamos muy habituados a corregir trabajos de hecho estamos en la fecha donde en todos nos ponen las definiciones de discapacidad los modelos históricos yo me preguntaba leyendo cuando hablamos del modelo médico hegemónico modelo médico social como los más avanzados en el tiempo y cuando se habla del modelo de la prescindencia como un modelo perimido me preguntaba si en realidad no seguimos con el modelo de la prescindencia es decir en la medida en que las personas no pueden incluirse y nadie las extraña en la medida que nosotros en algunas situaciones evitamos que personas en situación de discapacidad participen y no nos molesta o nos molesta que alguien requiera de alguna cuestión específica para participar no sé si no seguimos estando en un modelo de prescindencia porque nadie chilla por eso nadie reclama y lamentablemente desde los reclamos son los más leves todos sabemos que Uruguay ha avanzado en políticas de afirmación de derechos y sin embargo el tema de la discapacidad sigue siendo un derecho reconocido pero no ejercido no hay y en muchos casos bueno muchas veces se le da la responsabilidad a las propias personas o a las familias dicen bueno es porque ustedes no participan o ustedes no se movilizan más como en cuestiones como de repente en otro tipo de conquistas como de la diversidad sexual o otro tipo de temas vinculados a grandes avances y en general siempre decimos bueno tenemos en realidad una oferta desde las políticas que no fomenta esa participación que no fomenta el ejercicio de los derechos fomenta la pasividad a partir de prestaciones o de transferencias o de no promoción de empleo o de no promoción de inclusión que en definitiva responsabilizar a las personas por algo que desde la propia sociedad no está instalado es un poco dejar digamos a la intemperie a las propias personas ¿no? Entonces nada nosotros desde el lugar que estamos o que estemos tomamos la temática en este caso desde la universidad entendiendo que este que todos tienen derecho a estudiar todos tenemos derecho a estudiar todas y todos y todes como se dice ahora pero pero básicamente también nos interesa que que los los y las estudiantes de la facultad sean incluyentes no inclusivos sino incluyentes entonces no solamente obviamente el derecho a a estudiar psicología muchas muchas veces y al principio yo creo que la primera estudiante y egresada de psicología estudió psicología porque había una rampa porque me lo dijo porque era de salto y dijo yo me enteré que había una rampa en psicología y esperé para venir a psicología porque era donde podía entrar no sé si es lo que quería hacer es donde tenía lugar entonces estas cuestiones son las que en alguna medida se siguen repitiendo contaban hace un tiempo como también los estereotipos que tenemos hacia las personas con discapacidad determinan o hacen determinar la vida de los otros contaban que una chica sorda como toda su comunidad quería que ella fuera maestra maestra de sordos y en realidad ella quería ser diseñadora de modas porque a veces de acuerdo a lo que nosotros creemos que los demás pueden hacer es lo que adjudicamos y en ese sentido determinamos entonces bueno para nosotros es una temática relevante es una temática que nos mueve y nos conmueve en el sentido del hacer y lo que decía era eso que la idea de formar psicólogos o psicólogas y profesionales tienen que ver con que nosotros proyectamos que la mayoría de los profesionales van a trabajar en distintos lugares van a trabajar en la salud van a trabajar en la educación van a trabajar por ahí en la seguridad social van a trabajar en vivienda van a trabajar en distintos ámbitos y algunos van a llegar a las políticas y en ese sentido pensamos que no solamente respetar el derecho a la educación sino formar profesionales que tengan la conciencia de la inclusión es parte de la responsabilidad entonces nada para nosotros hoy es un día significativo y en alguna medida agradecemos que compartan con nosotros este día porque es lo que estamos compartiendo todos en ese sentido la marcha de las marchas capaz que es la más cortita no sé si han participado antes en la marcha alguno de acá ha participado antes de la marcha Lili no vale bueno este creo que es importante porque que en esto que decíamos no ustedes vieron que las cosas que salen en la tele no sé cuántas veces hoy ha salido la noticia en la tele porque no la vi pero también tenemos la suerte que coincida con el día del candombe y se lleva todas las noticias entonces en ese sentido evidentemente la marcha es una marcha de reclamo es una marcha de afirmación pero también es una marcha para acompañar para acompañar a las personas que están reclamando por sus derechos y que que bueno que mientras lo académico discutimos cómo nos parece que tenemos que denominar o este mientras los políticos resuelven cuánto vamos a invertir en esto o en lo otro son las propias personas las que están en esa situación y es la que las que en alguna medida hoy son las que marchan por eso y nosotros y nosotras las que no estamos en esa situación acompañamos así que bueno este espero que haya sido una una linda jornada yo me la perdí pero la veré después bueno no sé gracias gracias aplausos aplausos